Estamos acá ofreciendo la oportunidad para aquellas personas que le guste la marca Peugeot y le gustaría cambiar su auto, por más que tu auto no sea de la marca Peugeot, estamos tomando tu usado como parte de pago con una promoción muy especial que es el Plan Nacional Llave por Llave. Tenemos un pedido ya pactado, es un pedido programado, en cuota 6 con el 40% vas a poder pedir el cero kilómetro sin competir con otras personas. Es una promoción muy especial que la gente quiere acceder, más que nada quiere decir, bueno, perfecto, ya que por banco no puedo ingresar porque las tasas están muy altas, ingresamos a un plan de tasa cero y lo pago directamente con fábrica. Pero la gente dice, ¿cuándo lo tengo? Yo perfecto, lo pago, ¿cuándo lo tengo? Empezamos a pagar el auto en cuotas, le damos garantía de pedido, cuota número 6, con el 40% pedís el auto y con tu usado ya cubrís el pedido llave por llave. Lo mejor de esto que al ser un trato sin ningún banco no hay un tipo de crédito, por lo tanto vos podés empezar con el DNI a pagar tus cuotas, son cuotas muy accesibles a diferencia del banco y te damos la opción que sea en pesos y lo más importante, un pedido pactado por Peugeot Plan que es con el 40% pedís el cero kilómetro. Lo más importante es que es un vehículo nacional, ¿sí? Esto es muy importante. Por lo tanto no hay inconveniente en la entrega ni demora para el pedido, eso es muy importante porque como es producción nacional, llega en batea desde fábrica y acá lo patentamos y se lo entregamos en tu localidad. Esta promoción es de Río Gallegos para toda Santa Cruz, ¿sí? Se pueden comunicar al 2966-633-3600 o mandar un botoncito de WhatsApp si lo estás viendo por internet y te vas a comunicar directamente con nosotros para esta promoción especial, descuentos importantes en tu apertura y lo mejor, ya hay muchísimo, entregamos más de 200 unidades de nuevo Peugeot 208 y vos podés ser el próximo que lo puede retirar. Con esta promoción plan entrega pactada. ¡Suscríbete al canal!